¿Cómo te llamas? Me llamo Eric Dubelet y soy de Francia. ¿A qué te dedicas? Soy director de cine. ¿Y dónde vives en Madrid? Vivo aquí en Arguelles, muy cerca, calle de Ferraz. ¿Qué protegerías de tu barrio? Yo creo que tenemos mucha suerte en este barrio de tener muchas zonas verdes y parques, y yo tengo una hija, entonces eso es lo que protegería, árboles y espacios de juego para los niños y espacios verdes. ¿Qué eliminarías? Me gustaría decir coches, pero bueno, yo creo que son parte de la ciudad, pero claro, aceras más amplias, menos coches, estaría bien. Y lo que hicieron en Plaza de España con toda esa obra, creo que fue un éxito increíble porque creó como un nuevo eje de andar para las familias y entre el barrio aquí de Debod y Plaza de España y Palacio Real, creo que lo hicieron muy bien de poner los coches bajo tierra y encima espacios verdes y de paseo. ¿Y qué introducirías nuevo o cambiarías de lo que ya está? Pues yo la verdad estoy muy contento. No, creo que es un barrio de Madrid específicamente donde tenemos espacios verdes, donde se puede caminar, hay zonas peatonales allí en esta calle, allí al final, donde están los cines, entonces yo la verdad estoy muy contento. Vale, muchas gracias. Gracias a ti.